Lionel Messi aterrizó en El Salvador en compañía del Inter Miami, desatando una verdadera revolución entre los fanáticos y marcando el inicio de una gira mundial intensa, que abarcará seis partidos amistosos en cinco países en un lapso de apenas 20 días. El primer enfrentamiento será este viernes contra la selección local, marcando el comienzo de una serie de encuentros que llevarán al equipo a través de Estados Unidos, Arabia Saudita, Hong Kong y Japón, en ese orden. La gran novedad para esta noche es el debut del delantero uruguayo Luis Suárez, conocido por su excelente entendimiento con Lionel Messi tanto dentro como fuera del terreno de juego. La llegada de las garzas generó una expectación enorme, con una multitud congregándose en el aeropuerto para recibir al equipo que cuenta con una constelación de estrellas. Minutos después, la emoción se trasladó al microbus que transportó al equipo hacia su lugar de hospedaje. Lionel Messi, siempre acompañado de cerca por su custodio personal, respondió con sonrisas y saludos, mostrándose cómplice junto a sus compañeros de equipo. Los medios locales informaron que los salvadoreños no solo corearon el nombre del astro rosarino, sino que también entonaron el himno, muchachos, que acompañó a la selección en su victoria en el Mundial de Qatar 2022. Este encuentro entre Messi y la afición salvadoreña no solo es un espectáculo deportivo, sino también un evento social que resalta la pasión de los seguidores por sus ídolos futbolísticos. La conexión entre Messi y Suárez promete añadir un toque emocionante al desempeño del equipo en esta gira internacional. La presencia de Messi no solo genera un impacto en el ámbito deportivo, sino que también tiene un efecto palpable en la cultura y la identidad de los lugares que visita. La combinación de talento futbolístico y carisma personal hace que la visita del Inter Miami y sus estrellas sea un acontecimiento de relevancia para la comunidad salvadoreña. A medida que la gira continúa su curso, la expectación y el entusiasmo solo aumentarán, con los fanáticos de todo el mundo pendientes de cada movimiento de Messi y su equipo. Este viaje no solo es una serie de partidos, sino una experiencia global que une a personas de diferentes culturas a través de la pasión compartida por el fútbol y sus ídolos. ¡Gracias! ¡Gracias!